Ya llegaron los martisillos, hay la Gonzaloa, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Estado de equipo Voy a empezar la parronda y es fin de semana y hay que celebrar Hay que pasar por las morras también en los compas para cotorrear Aperro la lloderonda, la ponga hasta el tronco y la pienso a piciar Porque en vida solo hay una, hay que disfrutar Esta tengo una cerveza que empieza el desmado y la van a tocar No hay que perder más el tiempo y gozar el momento para disfrutar No me interesa que digan porque al fin de cuentas la gente va a hablar Brindamos por los que viven su vida normal Vámonos para el Mirepa, Madre nos va a molestar La fiesta es parte del mundo, a todos hay que invitar La dirección es muy fácil, les hay en el malecón de Mazatlán Tiempo 401 en el Miramar ¡Vámonos para el Mirepa, Madre nos va a molestar! ¡Vámonos para el Mirepa, Madre nos va a molestar! La fiesta es para todo el mundo, a todos hay que invitar La dirección es muy fácil, les hay en el malecón de Mazatlán Tiempo 401 en el Miramar ¡Vámonos para el Mirepa, Madre nos va a molestar! ¡Vámonos para el Mirepa, Madre nos va a molestar! ¡Vámonos para el Mirepa, Madre nos va a molestar! Te estoy enamorando No sé qué sucedió Pero te estoy amando Te extraño cada día Deseo tu compañía Deseo tu compañía Adelante, acércate al micrófono ¿Qué pasó mi compa? No, pues ahorita Al ratito le vamos a poner en juego Para que retumbe Pues ahí estamos A ver, alguien más ¿Cómo nos encuentran a través del Facebook? A través de las diferentes plataformas Claro que sí, estamos ahí En Facebook oficial Como los martesinos a millón En Youtube y pueden escuchar nuestra música Aquí a través de Radio Soleste Radio Soleste Mi querido Perú Pues mi querido Martecillo A ver quién más va a tomar el micrófono Porque María todavía descansó un latito A ponerse las botas, el sombrero Para que salga toda esta gran fiesta El Oral Patrón allá en la Mo Bajo Constituyente de Cinecantada Martínez 8 Los Marcillos Salción desde Guarajalisco Mi querido Martín Bienvenido nuevamente Mi hermano El Sureste Pues bueno, sí, muchas gracias Ahora sí que estamos muy agradecidos Con Diosito Con la gente de las diferentes localidades Que nos ha hecho la cualificación Y nosotros encantados de la vida Estamos nuevamente por estas tierras De Chiapas Del Sureste Muy contentos y agradecidos Y el apoyo también ahí De ustedes Gracias Muchas gracias Y pues ahí se cargamos Las redes sociales Ahí videemos nuevos Las nuevas nuevas que estamos promocionando Y Martíncillos al millón Marcando Amorito Pues ahí estamos Nos despedimos con otra canción Yo quiero pedir una canción bonita Ya que estamos en vivo Esa la de agradecimiento Ahí estamos Los Martíncillos al millón Hoy a partir de las 8 de la noche En Lampo Bajo Ya alguien va a invitar ahí Para que se animen Echale mi hermano 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 Ya para despedirnos los martesillos OBS A las 8 de la noche A las 8 de la noche Para Martíncillos al millón Ahí estamos Cómo no Pues bueno Algo que quieran agregar mis queridos Martíncillos al millón Que hicimos por acá Radio Zuleste Gracias La verdad Queremos agradecer A toda la gente No solamente de aquí De Sinescantano A toda la gente de Chumula A toda la gente A toda la gente general De Chiapas Porque el apoyo Ha sido Bien masis Y bien al millón Como nosotros Y pues en nombre de mis compañeros En nombre de todo el equipo De toda la oficina De Martíncillos Muchas gracias por todo el apoyo De toda la raza de Champa Les encargamos las redes sociales Facebook Los Martíncillos al millón Ahí podrán ver todos los videos Estar en contacto con nosotros Y consultaciones Y todo el rollo Así es que les encargamos también La música de sus tómodos Los Martíncillos Aquí a través de Radio Zuleste 300.1 Ahí estamos Muchísimas gracias Pues bueno Regresamos en un momentito Son ya 4 de la tarde Con 30 Y los ellos son Los Martíncillos al millón Si me equivoqué No supe tratar A tu amor Ya de veras Te dije mil cosas Que tal vez no eran Pero me ganó el sentimiento Y pasó Caro me salió Que todavía no me alcanza Pa' pagarte Aún me encuentro lejos Donde me mandaste Dime cómo le hago Pa' alcanzar perdón Dime de una vez Pero hazme un descuento Del ciento por ciento Porque ya no puedo Porque ya no tengo Fuerzas en el alma Pa' olvidar tu amor Chiquitita Estos son los Martíncillos Al millón Mija Está arrastrada ya Estamos a punto de iniciar aquí en Chiapas Nosotras sentición ¡Susando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!